¿Qué tal amigos fanáticos de la pesca deportiva? Bueno, esto es Campamento 6, el programa que toda la semana usted lo mira por T5 Satellital y por América Sport. Y estos son los temas de esta semana. Recordarán que la semana pasada estuvimos en Reconquista, precisamente en el Club de Caza y Pesca Reconquista Vallaneda, donde se realizó el concurso de pesca barriada embarcada con devolución. Y tenemos todos los resultados que arrojó ese concurso. También tenemos una muy linda nota que la realizamos acá en la zona de Goya, Corrientes, ahí cerca del Arroyo Francisco, ya prácticamente va en el Paraná, pero prácticamente cerca de las costas santafesinas, pleno invierno y con muy buenos resultados de variada. Sergio Luquez se caminó dos o tres pasos, ahí muy cerca fue hasta Casa de Gobierno, estuvo en el lanzamiento de la 55ta Fiesta Nacional del Dorado. Así que atento a lo que va a pasar en Paso de la Patria en agosto, en ese feriado largo del 17. ¡Gracias! Bueno, fuimos a hacer nuevamente una nota, ahí en el banco del Francisco, como habíamos hecho esas notas anteriores que ya le mostramos, con muy buenas capturas de surubí. Así que completo, mi señora, conseguimos unas morenas medianitas, tirando a Chica, era la que había en ese momento y también con esas morenas picaba el surubí, como ya nuevamente el Ereitero en otras oportunidades en ese banco. Se había cortado el pique, como les había comentado en el elevamiento anterior que hicimos de Baicás y de Variada, debido a que había soplado un buen viento surubí y el cardumen se corrió. Al hacer frío y estar un poco revueltas las aguas por el viento, los pescados se corren hacia las partes más profundas, hasta que nuevamente las aguas se ponen cálidas y bueno, nuevamente y el viento norte también empieza a hacer más cálidas estas aguas, se vienen nuevamente ya otros cardumen, no era el mismo que estaba en la primera oportunidad que eran de muy buenos surubí. Pero bueno, fuimos y en una de las primeras pasadas ya clavamos un surubí. Pero en esta oportunidad lo hicimos compartido con una embarcación que venía muy cerca también, pindaseando, de los amigos Piazzantini, el padre Ricardo y Pablo, le agradecemos porque lo compartimos al surubí, se habían enredado cuando tuve el pique, se enredaron y bueno, lo trajimos, lo trajimos, hasta que los acercamos a mi embarcación, Ricardo había soltado nylon para que no se corte, y bueno, cuando estuvo muy cerca ya de la embarcación, prácticamente Piazzantini ya lo estaba por levantar, hizo un cabezazo muy fuerte al surubí, porque era de buen porte el surubí, y se cortó el nylon de mi reel, pero había quedado por, el nudo había sido tan fuerte, que quedó por el reel de Ricardo Piazzantini, así que él lo levantó, y bueno, lo acercó a nuestra embarcación, lo pudimos firmar, para mostrarle a todos ustedes, y se hizo la correspondiente devolución. No se salvó antes. A mí no me dijo nada. Rubía, fe, y acá con los vecinos. Bueno, Beto no pudo levantar. Yo le tenía la corrida al en nadie. Qué buena, sí. Dale para atrás. Bueno, gracias a los vecinos. Buenas, barrio. Mira, hasta hay enredado con los vecinos acá. ¿No? No, ya hay enredado con los vecinos. ¿No? Ya hay enredado con los vecinos. Ahí. Ya está en marcha la vigésimo cuarta edición De la pesca variada embarcada con devolución Si, sumate vos también Sumate, vení, participá Desde el 31 de agosto, 1 y 2 de septiembre La variada nos espera Más de un millón de pesos en premios Las inscripciones hasta el 31 de julio 3.900 pesos en tres cuotas Y desde el 1 de agosto 4.500 pesos Vigésimo cuarta edición De la pesca variada embarcada con devolución Organiza Comisión Interclubes de Pesca Auspicia Goya Ciudad Y Gobierno de la Provincia de Corrientes Pedro Antonio Ávila Representante oficial de Yamaha Motos y Náutica El bicampeón argentino de motociclismo Es sinónimo de velocidad, seguridad y garantía Pedro Antonio Ávila Motos Colón 1642 Pedro Antonio Ávila Náutica Avenida Primero Concejales 370 Goya Corrientes Acelera a fondo Con tono Ávila Animate a más 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 ¡Suscríbete al canal! Las colonias distribuciones, distribuidor mayorista de las mejores marcas en productos para outdoor, artículos de pesca y camping. El mejor precio está en las colonias distribuciones. Bueno, amigos, ahora vamos a los resultados entonces de esta edición del Club de Caza y Pesca Reconquista Avellaneda. Un concurso muy bueno que le salió a la gente del Atlético de Coytiro, también muy prolijo. Así que vamos a la pieza mayor. La obtuvieron Héctor Grillo López, Mario Rigoni y Juan Dri, de Goya, de La Paz y de Federación Los Pescadores. Y también fueron los foráneos mejor clasificados. Así que muchos premios se llevó este equipo. El trío de dama mejor clasificada fue para las damas Simón, Len, Cabrera, de Reconquista. Y participaron para el Atlético de Caza y Tiro también. Bueno, ahora vamos a los resultados que arrojó el concurso por puntajes y por mayor cantidad de especies. El tercer puesto nuevamente para el equipo de Héctor Grillo López, Mario Rigoni y Juan Dri, de Goya, La Paz y Federación Los Pescadores. Y obtuvieron 1090 puntos. Y ya le había comentado, fueron también los foráneos mejor clasificados. El segundo puesto fue para el equipo de, integrado por Fabián Gregoret, Osvaldo Peuker y Edgardo Russiti. Para Atlético y Tiro, Reconquista participaron y obtuvieron 1120 puntos. Y el primer puesto y campeones de este concurso, Juan Almirón, Andrés Almirón, Carlos Braidas y obtuvieron 1130 puntos. Así que a felicitar entonces al equipo campeón. Bueno, así vinimos entonces a conocer todos los resultados de esta edición del Caza y Pesca. Y felicitar también a los organizadores, entre ellos al Negro Frey, por la muy buena labor. Bueno amigos, ya que estamos en Reconquista, quedaron filósofos los de la comisión del Atlético y Tiro Reconquista Avellaneda. Y ahora para el domingo 22 de julio, en el puerto de Reconquista, organizan el primer encuentro de amigos Pesca Variada Embarcada con Devolución. Es la misma cancha que se utilizó para el concurso que hizo el club de Caza y Pesca, el que estuvimos dando los resultados. Y una inscripción muy económica, muy accesible, de 1.500 pesos. Les invitamos para ese concurso y en próximos programas les vamos a dar más detalles de este primer encuentro de amigos. Y una variedad embarcada con Devolución. Yo que estuve en paso de la patria, donde el cielo está en la copa de los árboles en flores. Pude ver de cerca la esperanza, dibujándose en el rostro de los pobres pescadores. Bueno, la fiesta número 55. En esta fiesta queremos recuperar la confianza del amigo pescador. Por eso lo estamos invitando. Tenemos ya los premios en exhibición, que son premios de primer nivel. Digamos un auto cero kilómetros, dos lanchas. Bueno, esa es la idea, o sea que los turistas y los pescadores nos vengan a visitar. Estamos aquí presentando esta nueva edición, la número 55. Una de las fiestas más tradicionales de pesca deportiva de nuestro país. Y que ahora tiene una nueva edición, en la cual veo que el municipio está trabajando de manera muy seria y responsable para recuperar lo que ha sido el brillo de esta fiesta de años anteriores. Se va a hacer como tradicionalmente se hacía en la pesca. Vamos a trabajar mucho en el tema fiscalización, que va a haber un fiscal general. Van a haber 30 embarcaciones fiscalizando. Están trabajando los guías de pesca de Paso de la Patria en el tema. También gente de la municipalidad, empleados municipales que van a acompañar la fiscalización. Y este año vamos a implementar un doble control en cuanto a las imágenes. Porque en el reglamento se puso que el pescador debe sacar fotos de las piezas que saca, más la foto que saca la fiscalización. Para generar confianza, porque eso es lo que se perdió en Paso de la Patria. Bueno, a la gente que venga a pescar, a los amigos de las barras pesqueras. Que cada 5 lanchas que se inscriben, tienen una sexta lancha sin cargo, que es una forma de ayudar. Los precios son de 3.500 pesos hasta el día 3 de agosto y de ahí en más, 4.500 pesos. Mi cantar en su mes se lo cuente, si usted nunca fue a Corrientes, no conoce mi país. Mi cantar en su mes se lo cuente, si usted nunca fue a Corrientes, no conoce mi país. ¡Suscríbete! Todo en Pesca Deportiva, 9 de julio, 1123, Goya, Corrientes. Más graf, industrias gráficas, cartelería, gigantografías, corpóreas, banners, vidrieras, señalización industrial, vial y comercial. Te invitamos a conocer nuestro nuevo local en Avenida JJ Rolón, 450. Más graf, industrias gráficas. Antinori Autopartes presenta la más completa línea de accesorios y recursos de marcas líderes para pick-ups 4x4, pensados para la aventura, protección y belleza. Antinori Autopartes Profesional en Autopartes de todas las marcas Antinori, Antinori Autopartes Cabañas Las Veletas Le da la bienvenida a su complejo de cabañas. Tranquilidad y naturaleza es la combinación perfecta para su descanso. Cabañas Las Veletas, Federación Entre Ríos. Cabañas Las Veletas Bueno, había surubí, pero también había una muy buena variada. En otra caída, Peto también tiene la captura de un manduré, de muy buen tamaño también este manduré. Y como las morenas eran medianas, tomaban muy bien estos peces de menor porte. Ahí cae 18. Chico. address por Thessalon Tampoco. Y es por el pueblo. ¿Y es el pueblo? Y es el pueblo. Y es. ¡Séñita! 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 ¡Va! ¡Ya, no, mire, ya está! ¡Séñita! ¡Señita! ¡Ok. Y bueno, así se sucedieron, siguieron sucediendo las caídas, después nuevamente tuvimos pique de Surubí y después también cambiamos, hicimos otra caída en un lugar un poco más profundo, en una canareta que hay más cerca de la costa santa vecina. Y ahí también pudimos capturar un pati, un pati de muy buenas dimensiones, muy buen tamaño y también mi señora había tenido la captura de otro pati que ahí al lado de la embarcación se le había ido. Así que nuevamente después volvimos a la cancha que estábamos indaseando y también Peto tiene el pique de un muy buen pirayaguá. No sé cómo lo quieran llamar porque tiene varios nombres, pirayaguá, dientudo, machete, bueno, pero de muy buen tamaño, hace mucho que no veíamos un dientudo de esas dimensiones. Tenía que hacer mi hazaña, señora. Es grande que es. Es como lo que acá tenemos ya hizo. No va bien, ¿eh? Es el capillo. No viene, es el capo ahí, es el capo ahí. y así seguíamos haciendo pasada con variadas y también ya prácticamente para el broche de oro y cuando ya caía la tarde nuevamente Peto tuvo el pique de un surubí también de buen porte, de mediano porte pero tirando a grande y así salió esta muy linda nota ahí en ese banco que nos dio tantas felicidades en el comienzo de este invierno 2017 2017 ya mandoré como a traer la cañoneta jo 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 Petito bueno 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 netito bueno está con un pelito que querés que hagan que se va o se va está bien así que Goya está teniendo muy buenos piques de surubí y también de variada y seguramente ya nos faltará mucho para que entre los cardúmenes de dorado y también podamos disfrutar de la pesca de ese tan codiciado pez que nos caracteriza a los argentinos y a los goyanos y correntinos por fin así nos vale entre vos y nora nora mirá para vos Ernesto es el de surubí me costó encontrarle pero bueno lo sacamos este surubí le di con un amigo de corriente así que profe Mariam Pérez para vos este bicho lo devolvemos dale para que saquen lo mío el corriente este bueno amigos fanáticos de la pesca deportiva llegamos al final de otro programa más de campamento 6 pero con el compromiso que la semana que viene lo volvamos a compartir entre todos si se va de pesca excelente pique y bueno también una muy buena semana supe amar a una chica del barrio oriental quien también solía amar a medio país trenzas que olvidaban toda toda novedad maratones de la fe el vuelo sin fin puedo ser yo con lo que vos pedís oh